Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante que afecta a millones de personas en todo el mundo, el colesterol alto. El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra en nuestra sangre y es esencial para muchas funciones corporales. Sin embargo, cuando nuestros niveles de colesterol son demasiado altos, puede llevar a varios problemas de salud como enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. Una de las mejores formas de reducir los niveles de colesterol es haciendo cambios en la dieta. En este video, vamos a compartir con ustedes los 10 mejores alimentos que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud del corazón. Estos alimentos no solo son deliciosos, sino que también están llenos de nutrientes que pueden beneficiar su salud en general. Así que, ya sea que esté buscando reducir sus niveles de colesterol o simplemente quiera comer más saludable, este video es para usted. Comencemos. 1. La avena es un tipo de cereal que se consume ampliamente para el desayuno en muchas partes del mundo. Están llenos de nutrientes como fibra, proteínas y vitaminas, lo que los convierte en una excelente manera de empezar el día. Cuando se trata de reducir los niveles de colesterol, la avena es particularmente efectiva debido a su alto contenido de fibra soluble. La fibra soluble se une al colesterol en el tracto digestivo y ayuda a eliminarlo del cuerpo. Esto significa que comer solo una taza y media de avena para el desayuno puede reducir tu colesterol en un 5 a 8%. Hay muchas formas de incorporar la avena en tu dieta. Puedes tomar avena para el desayuno, usarla en recetas de horneado o agregarla a batidos para obtener un impulso adicional de fibra. Intenta experimentar con diferentes tipos de avena como avena enrollada, avena cortada en acero o avena instantánea para encontrar tu forma favorita de disfrutar de este grano nutritivo. 2. Los frijoles son un tipo de leguminosa que es básico en muchas culturas alrededor del mundo. Vienen en muchas variedades como frijoles negros, frijoles rojos y garbanzos, y son una gran fuente de proteína y fibra a base de plantas. Cuando se trata de reducir los niveles de colesterol, los frijoles también son efectivos debido a su alto contenido de fibra soluble. La fibra soluble ayuda a unirse al colesterol en el tracto digestivo y lo elimina del cuerpo. Esto significa que comer frijoles regularmente puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, malo, y reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Los frijoles también son bajos en grasas, lo que los convierte en una excelente adición a una dieta saludable para el corazón. Se pueden agregar a ensaladas, sopas, guisos e incluso se pueden usar como sustituto de la carne en platos como chili o tacos. Intenta experimentar con diferentes tipos de frijoles y recetas para encontrar tu forma favorita de disfrutar de este alimento nutritivo. 3. Los frutos secos como las almendras, nueces y cacahuetes son ricos en grasas insaturadas, que son un tipo de grasa saludable que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL. Además de sus propiedades para reducir el colesterol, los frutos secos también son ricos en nutrientes como fibra, proteínas y antioxidantes. Comer un puñado de frutos secos al día puede ayudar a mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los frutos secos también son ricos en calorías, por lo que es importante controlar las porciones. Intenta comer no más de un puñado, alrededor de una onza, de frutos secos al día. Además de comer los frutos secos como snack, también se pueden agregar a ensaladas, avena o utilizarse como topping para yogur o bowls de smoothie. Intenta experimentar con diferentes tipos de frutos secos y recetas para encontrar tu forma favorita de disfrutar de este alimento nutritivo. 4. Los pescados grasos como el salmón, el jurel y el atún son excelentes fuentes de ácidos grasos omega-3, que son un tipo de grasa saludable que puede ayudar a reducir los triglicéridos y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Los ácidos grasos omega-3 son importantes para la salud del corazón porque pueden ayudar a reducir la inflamación, disminuir la presión arterial y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Comer pescado graso al menos dos veces por semana puede ayudar a aumentar su ingesta de ácidos grasos omega-3 y mejorar su salud cardíaca en general. Además de ser una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, los pescados grasos son también ricos en proteínas, vitamina D y otros nutrientes importantes. Se pueden hornear, asar a la parrilla o saltear en la sartén y servir con un acompañamiento de verduras para una comida saludable y deliciosa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos tipos de pescado, como el caballa real, el pez espada y el tiburón, son ricos en mercurio y deben consumirse con moderación. Las mujeres embarazadas y los niños pequeños también deben evitar consumir pescado crudo o poco cocido para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. 5. El aguacate es una fruta única que es rica en grasas monoinsaturadas, un tipo de grasa saludable que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL. Además de sus propiedades para reducir el colesterol, el aguacate también es una gran fuente de fibra y potasio. La fibra es importante para la salud del corazón porque ayuda a reducir la absorción de colesterol en el tracto digestivo. El potasio, por otro lado, puede ayudar a reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. El aguacate se puede agregar a ensaladas, sándwiches y batidos, o se puede aplastar y usar como una pasta en tostadas. También se puede usar como sustituto de la mayonesa o la crema agria en recetas para hacerlas más saludables para el corazón. Si bien el aguacate es un alimento nutritivo, es importante controlar las porciones, ya que también es alto en calorías. Se recomienda no consumir más de un cuarto a un medio de un aguacate por porción. 6. El aceite de oliva es una grasa saludable que es rica en ácidos grasos monoinsaturados, los cuales pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. También es una buena fuente de antioxidantes, los cuales pueden ayudar a proteger contra la inflamación y el estrés oxidativo. Al cocinar, trata de usar aceite de oliva en lugar de mantequilla o margarina. Puedes usarlo para saltear verduras, rociarlo sobre carnes o verduras asadas o usarlo como aderezo para ensaladas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aceite de oliva tiene un bajo punto de humo, por lo que no debe usarse para métodos de cocción a alta temperatura, como la fritura profunda. Además de sus propiedades saludables para el corazón, el aceite de oliva también es un elemento básico en la dieta mediterránea, que es conocida por sus muchos beneficios para la salud. Para incorporar más aceite de oliva en tu dieta, prueba usarlo como dip para el pan, mezclarlo en el jamás o usarlo como marinada para carnes o verduras a la parrilla. 7. El chocolate negro es un delicioso placer que contiene flavonoides, que son antioxidantes que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y mejorar la salud del corazón. Sin embargo, es importante elegir chocolate con un alto porcentaje de sólidos de cacao, al menos 70%, para obtener los máximos beneficios para la salud. Además de sus propiedades para reducir el colesterol, el chocolate negro también puede mejorar el flujo sanguíneo, reducir la presión arterial y mejorar la función cognitiva. Sin embargo, es importante disfrutar del chocolate negro con moderación ya que aún es alto en calorías y grasas. Para incorporar el chocolate negro en tu dieta, prueba a tener un pequeño trozo después de la cena o usarlo como ingrediente en productos horneados o barras de granola caseras. Ten en cuenta que si bien el chocolate negro es una opción más saludable que el chocolate con leche o el chocolate blanco, aún debe disfrutarse con moderación como parte de una dieta equilibrada. 8. Las frutas y verduras son una parte importante de una dieta saludable y también pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol. Son ricas en fibra, que puede ayudar a reducir la absorción de colesterol en el tracto digestivo, y antioxidantes, que pueden ayudar a proteger contra la inflamación y el estrés oxidativo. Apunta a comer al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. 9. Puedes incorporarlas a tu dieta de varias maneras, como tener una pieza de fruta como snack, agregar verduras a tu omeleto salteado, o tener una ensalada con tu almuerzo o cena. Además de sus propiedades para reducir el colesterol, las frutas y verduras también son bajas en calorías y ricas en nutrientes, lo que puede ayudar a mejorar la salud general y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes y cáncer. Para obtener los mayores beneficios de las frutas y verduras, apunta a comer una variedad de colores y tipos. Las verduras de hojas verdes oscuros, las bayas, los cítricos, las verduras crucíferas, como el brócoli y la coliflor, y los tomates son todas excelentes opciones. 9. Los cereales integrales como el arroz integral, la quinoa y el pan integral son una excelente fuente de fibra, que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. También son ricos en vitaminas y minerales, como las vitaminas del grupo B, el hierro y el magnesio. Al elegir cereales integrales, busque productos etiquetados como 100% de grano entero, para asegurarse de obtener todos los beneficios nutricionales. Puede incorporar cereales integrales a su dieta cambiando el arroz blanco por arroz integral, usando pasta de trigo integral en lugar de pasta regular o tomando una rebanada de pan integral con su desayuno. Además de sus propiedades para reducir el colesterol, los cereales integrales también pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y promover una digestión saludable. Son una excelente manera de sentirse lleno y satisfecho, lo que los convierte en una herramienta útil para el control de peso. Para obtener los mayores beneficios de los cereales integrales, intente incorporarlos en su dieta de diversas maneras. Pruebe diferentes tipos de cereales, como la quinoa, la cebada o el farro, y úselos como base para ensaladas o bowls de cereales. 10. El té, especialmente el té verde, contiene compuestos llamados catequinas, que han demostrado tener efectos para reducir el colesterol. Beber de dos a tres tazas de té al día puede ayudar a mejorar la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además de sus propiedades para reducir el colesterol, el té también es rico en antioxidantes, que pueden ayudar a proteger contra la inflamación y el estrés oxidativo. También puede ayudar a aumentar el metabolismo y ayudar en la gestión del peso. Al elegir té, opte por variedades sin azúcar añadido. Puedes disfrutarlo caliente o frío, y agregar limón o menta para dar sabor. Es importante tener en cuenta que aunque el té puede ser una adición saludable a su dieta, no debe ser utilizado como un reemplazo de otras estrategias para reducir el colesterol, como el ejercicio y una dieta saludable. Incorporar estos 10 alimentos principales en tu dieta puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud del corazón. Recuerda también priorizar la actividad física regular y mantener un peso saludable. Si encontraste este video útil, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más contenido informativo. Y como siempre, consulta con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en tu dieta o rutina de ejercicio. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.